Tú eres el presente es la frase que acompaña la jornada de actividades programadas para celebrar el 4 de abril. Cuatro palabras que forman el sentido esencial de la juventud en su papel de agente transformador de la sociedad. Esencialmente ese llamado a asumir los retos del hoy, asumir los retos del momento que estamos viviendo, de hacerlo con ese sentido de la responsabilidad, de hacerlo con amor, de hacerlo pensando en el hoy que estamos viviendo, pero pensando también en el mañana que todos queremos para nosotros y nuestra familia. Sobre esta filosofía se construye el programa que incluye un taller virtual sobre el legado de la juventud en la historia de la revolución cubana con la participación de intelectuales y líderes de izquierdas de Cuba y el mundo. Las jornadas guardan concordancia con la situación actual, por lo tanto se dedicará el 1 de abril a los jóvenes vinculados a las ciencias y se proyectan trabajos en labores de producción de alimentos. Este año específicamente la organización de pioneros José Martí arriba a su 60 aniversario. Convocamos a los pioneros a que se pusieran su uniforme, a que ambientaran sus patios, sus terrazas, sus portales, y este año hacemos la misma convocatoria. Cada actividad se ha planificado respetando las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia. De ahí el énfasis en el programa virtual que incluirá un tuitazo el propio 4 de abril bajo la etiqueta Tú eres el presente. Lissandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión.